es que hay veces que le echas toda la culpa a él no puede hablar yo solamente tenía contra el pez del día que chula cachota miren aquí hay otro presidente este cosa este es French Ray Brian Brian como como El maricano es un terminal ahora. El que yo conozco es Stephen, Stephen de Tropical. Oh, ¿el que fue el que jugaba? Sí, el no fue. Esa es su selección. Gracias a la seguridad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese es Rubio ahí? El director de Jacksonville. El director de Jacksonville. Los americanos. La mujer, el 6. La mujer es el José de la Raza. ¿El a su esposo? ¿Cuál es ella? La de su mero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Yup! Um, on the high jump he chose .9. He had 1 refusal for minus 2, for a total of 8 of 12. Throne retrieve, good, 4 of 4. Change of positions, dogs execute 1 position, minus 3 for 17 of 20. Healing on leash, 1 restart, minus 1. Dog hinders his walk, minus 0.5. Dog displaces himself, minus 0.5. And also, the dog was incorrect at the start position, minus 0.5 for 2.5 of 4. Healing off leash with muzzle, 1 bad start, out of position, minus 0.5, 7.5 of 8. Absence of conductor was good, 10 of 10. Face attack, 1 extra recall, minus 2 for 28 of 30. Fling attack, skeeve, I think the dog actually skeeved himself, minus 0.5. And then 2 seconds slow to bite, minus 4 for 25.5 of 30. The attack of the revolver and guard, 1 second slow to out, minus 1 for 29 of 30. Defensive handler, good, 30 of 30. Food refusal, good, for 10 of 10, with a total score of 181.8, a very nice score. The attack of Mommy is 단ztal. The attack of the train Josh and Ryan is running out of timbers, ¡Gracias! 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 Because I can find somebody who will agree to be mom if needed. That's why I'm not doing this, because I don't want to commit to being here 100%. You know, if Kelson needs me, I want to be able to just go. But for 45 minutes, he should be okay. How you doing? Nice dog. Beautiful. Good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tira al pie! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.